Pero continuamos con más información antes de hacer esta pausa, ya que como parte de la lucha contra la corrupción que adelanta el gobierno nacional, nuevas detenciones han surgido por las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del INDEPAVI. Para ampliar esta información, contactamos a Yesenia Méndez, quien se encuentra en la sede nacional de este organismo. Adelante, Yesenia. En la mañana del día de hoy, en la sede nacional de INDEPAVI, fue capturado el supervisor nacional de fiscalización de esta institución, Davis Liscano. Vamos a conversar de inmediato con el presidente de INDEPAVI, Eduardo Saman, para que nos amplíe en detalle cómo fue el proceso de captura de este ciudadano. Tenemos entendido que ya tenía una averiguación abierta. Sí, bueno, haciendo efectiva la encomienda realizada por nuestro presidente Nicolás Maduro, en lo que es la lucha contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción. En el transcurso de la mañana, la Dirección General de Inteligencia Militar procedió a dictar una privación preventiva de libertad al ciudadano Davis Liscano, quien se desempeñaba como supervisor de fiscalización. Esta persona ya estaba en curso en unas averiguaciones. Como ustedes saben, la institución está en total reestructuración y ya con él sería la tercera persona capturada. Recordamos que uno es el director nacional de fiscalización, luego el coordinador del INDEPAVI del Estado Sucre y ahora el supervisor de fiscalización de la institución. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para sanear la institución, para combatir la corrupción pública y privada que puede haber. Para eso nos han encomendado una tarea que pensamos cumplir a toda cabalidad. ¿Ustedes hay otros funcionarios del INDEPAVI que estén también siendo investigados como parte de todo este proceso contra la corrupción que adelanta el Ejecutivo Nacional y específicamente el INDEPAVI? Sí, tenemos, hay unas averiguaciones abiertas y tenemos una cantidad de denuncias muy grande que hemos procesado. Esta información nosotros se la pasamos a la Dirección General de Inteligencia Militar, que es el equipo que está haciendo todas las investigaciones. Con nuestra llegada empezaron a bajar las denuncias. Empezamos a recibir a través de correos electrónicos, las redes sociales, el Twitter, sobre todo los mensajes directos del Twitter, información acerca de presuntos actos de corrupción y de extorsión que tenían los fiscales del INDEPAVI en diferentes partes del país. Nosotros hemos procedido a dejar sin nulidad todas las credenciales de fiscalización emitidas por esta institución hasta la fecha. Y hemos cambiado el formato, lo cual hicimos una publicación en prensa, que nosotros vamos a difundir. Todo esto son medidas que hemos tomado, medidas de emergencia, para combatir este flagelo que es la corrupción. Y que estamos seguros, bueno, y en eso vamos a poner el alma, si es preciso, para limpiar la institución y levantar la imagen y el prestigio con la cual nació esta institución. Además del Twitter, correos electrónicos, ¿hay otra vía para que los usuarios de distintos comercios y la población en general puedan comunicarse directamente con el INDEPAVI y formular su denuncia ante cualquier acto ilícito que ellos puedan observar al momento de alguna compra, al momento de presentarse alguna situación irregular con respecto a la corrupción? Sí, está el número gratuito 0800-RECLAMA. Pueden llamar ese número, ese número está siendo atendido en un horario determinado que pensamos extender el horario de atención del número en la medida que estamos avanzando en esta pelea. Y al 0800-RECLAMA pueden llamar y pueden también colocar denuncias de corrupción o intentos de extorsión. De todas maneras, estamos estudiando otras medidas adicionales que anunciaremos el próximo 20 de junio, jueves 20 de junio, donde haremos el lanzamiento, el relanzamiento de la institución del INDEPAVI, el nuevo INDEPAVI, que lucha contra la especulación, el acaparamiento y la corrupción. Bien, le damos las gracias entonces a Eduardo Saman, presidente de INDEPAVI, quien daba detalles acerca de la detención, de la captura de este ciudadano, que era supervisor nacional de fiscalización de INDEPAVI, Davis Liscano. Ya con esta persona son tres los funcionarios que han sido detenidos por corrupción acá en INDEPAVI. Gracias por ver el video.